Amigos y amigas, ¿cómo están? Miren, aquí cocinando con Godzilla y con King Kong Porque miren, dice King Kong Madre no es la que engendra, madre es la que te voy a partir, le dice a Godzilla Entonces ya les voy a enseñar cómo hacer una changua, le llamamos ya changua Ahorita le pregunté las cosas de la vida, le pregunté a la chica de la tienda, le dije, oye De la que me vendió las cosas, le dije, usted no sabe de casualidad qué es la changua ¿Se ha probado alguna vez changua? ¿Eso qué es? ¿Cómo es? Y les expliqué los ingredientes y no saben, es algo muy de Colombia, ¿sí? Entonces, como aquí en mi canal hay muchas chicas de muchos países Puede que algún día hagan este como desayuno Lo pueden hacer de cena, súper ligero, súper práctico Pero nosotros lo comemos más que todas las mañanas y los fines de semana Hoy amanecí con ese sentimiento de mi gente, de mi tierra, de mi esposa No hay nada como que lo que yo haga Entonces, vienen acá y entonces van a picar lo que es la cebolla Aquí en México es muy difícil conseguir la cebolla larga Que no es lo mismo que tener una cebolla cabezona O sea, yo me imagino que hay dos clases de cebollas Una que es así gordita, pero tiene unas ramas Esta rama fue la que corté Pero hay otra que es directamente todo esto blanco, pero alargado Entonces, nosotros le llamamos a esta, le llamamos a la cebolla cabezona Y a la otra le llamamos a la cebolla larga En sabores, se parecen en sabores Yo digo que si hay una variación Y bueno, lo más importante es que no se hace con esto Sino que se hace directamente con las ramitas, con las hojitas Entonces, pueden tomar una cebolla de estas Y todo lo que son las hojitas la van a picar Así como está acá, trozos muy pequeñitos Tienen unos trozos pequeños Y la ponen acá a cocinar, a freír La ponen ahí, ta ta ta, bien bonito Ahora, pasamos para acá Yo no sabía que eso llevaba queso Nosotros por lo general no lo hacemos así Pero en esta ocasión Le vamos a picar queso Este es el queso que utilizan ahí para derretir Así lo pide uno aquí en México Y para derretir Allá en Colombia, pues Tanto queso que hay No sé la verdad como pedirlo allá, pero Entonces, bueno, le vamos a echar aquí al queso Y para que tenemos el queso Le vamos a poner normalmente sal al gusto Bueno, sal al gusto yo diría que una porción de una cucharadita Vale Entonces, la cosa es la siguiente Póngale que va el secreto Le van a poner la sal Listo Veamos que por lo menos Siete minutos O diez Cocinándose lo que es el queso Para que se disuelva Lo que es la cebolla También vaya tomando sabor el agua Ya cuando ya va llegando por lo menos siete minutos Coge los huevos Yo diría que entre más mejor Yo le pueden poner La receta clásica dice cuatro huevos Yo le voy a poner cinco huevos Porque quiero sentir el sabor del huevo Entonces, cuando ya más o menos herva un poquito Por lo menos unos cinco minutos Pan, le echan el huevo Para que herva por lo menos un minuto entero o dos Pueden ser Yo diría que un minuto con un minuto basta Podría ser siete minutos aquí hirviendo Y un minuto el huevo Le ponen la sal Y al final, al final Le ponen el huevo Entonces, voy a pausar para que vean como queda el platillo al final Pausa Bueno Y entonces No es necesidad Ni es obligatorio Son cuestiones de gustos Pero yo le voy a echar Un ajo Yo le voy a echar el agua acá Pring, pring, pring Ahora Ya les había contado el azar al gusto Yo digo que por esta porción Esta sale es más que suficiente Incluso no le echen tanto Porque para qué ¿Por qué? Porque el sabor se lo va a dar Hay gente que le pone mantequilla O hay gente que le pone la leche El sabor de la leche Ya no puede aquí la sustancia Pero yo le voy a poner la sal Pongo la sal La revuelvo Si observan Miren el color que está tomando Es un colorcito así como verde ¿No? Y demás Espectacular Entonces Ya como ya deje que hirviera bastante Entonces El procedimiento siguiente Es el siguiente Ya les había comentado Que iba a coger Los huevos Y al final se los voy a poner Pero Inmediatamente Le voy a bajar un poquito A la flama Porque el procedimiento final Es este ¿No? Entonces Vamos a echarlo a uno al gusto Como les había comentado Un 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 Yo digo la verdad La verdad Seamos honestos Con cuatro huevos Con cuatro huevos Está muy bien Con cinco sobrecargados Si tienen mucha gente Pues le echar más Es que eso es a medida Lo posible La verdad La verdad Y siendo honesto Con esta cantidad de agua También yo creo que mejor Cuatro huevos Yo creo que ese es más que suficiente Entonces Bueno Ahora si voy a servir el plato Ah Espera una cosa más Una cosa más Chicos Chicas Se le pone leche Por eso Baje al fuego Le baje a la flama Porque le voy a poner leche Si sigue con toda la flama Pues la leche Se va Pues se va Y no va a llorar Por la leche No mucha de ramada Chicos y chicas Entonces Entonces vamos a echar la leche No mucha no Pero lo justo y necesario Miren ese color Que está cogiendo Están Espectacular Mejor dicho Impresionante Yo le voy a subir un poquito La flama Mientras coge otra La temperatura Empieza Y ya A moler A hervir De cierta manera Y ya cuando ya esté así Le bajo una flama otra vez Y ya le voy a mostrar Cómo se sirve A esa por favor Miren muchachos La otra vez Un mexicano Los mexicanos son espectaculares No hay problema con eso Bien Vamos aquí a llorar Pero Yo le dije que me hicieron una chagua Y que una vaina aguada Eso no quedó bien Pero miren la verdadera chagua Miren La verdadera chagua Miren Miren Y no solo eso Es que miren Miren el color La densidad La da el queso Y la da la leche Entonces Ya que la tengan Se sirve de la siguiente manera Entonces Vamos al plato Vamos a hacer Servir Pun Y le voy a contar lo siguiente En Colombia hay algo que llamamos calado Calado es como si fuera una especie de tostada Pero que es lo que tiene la tostada La tostada lo que tiene es que tiene orificios Viene como segmentada Porque es prácticamente un pan Pero lo que nosotros llamamos calado Es una pizza similar a la tostada Que suena igual de a Dura, es crujiente Pero el calado es todavía más duro Más duro Y la sustancia, la composición del calado es diferente ¿Saben por qué? Porque cuando uno la pone acá en el plato Ella se pone súper blandita Así como si fuera pan Pero a mí me gusta por lo general Comerme las cosas duras Yo como pues Suplo la necesidad El ideal es que pues Algo más parecido posible Entonces sería más bien la tostada integral O la tostada O el pan tostado Será lo que más se asemeja Aquí el calado no creo que lo venda No sé qué nombre tendrá Entonces El ideal es el siguiente Se puede poner al final para comer de una vez Sintiendo pues la sensación crujiente ¿No? O podría dejarse sumergida un tiempo Para que simplemente ya pues Sea parte del acompañamiento y del sabor general Pero esto ya más aguado A mí por lo general yo les digo Que me gusta comerlo crujiente Me parece más delicioso Que el que cruja en mis dientes Y esta sería la changua